Mañana empieza todo. El Partido Popular ya ha iniciado la remontada. Hemos vuelto para recuperar los municipios, las autonomías, para liderar a nuestro país en las instituciones comunitarias. Y lo vamos a hacer además... ¡Viva España! ¡Claro que sí! Y lo vamos a hacer además empezando en el kilómetro cero. Vamos a recuperar el gobierno del Ayuntamiento de la capital de España, de la capital de Iberoamérica, de una de las ciudades más importantes de todo el continente europeo y de todo el mundo. Con José Luis Martínez Almeida como alcalde. ¡Aplausos!